¿Qué costó llegar a un nombre definitivo? ¿Horario? El horario es todos los días de 15 a 17 horas en principio. Vamos a manifestar ese horario y vamos a ir viendo. ¿Es un programa que necesita consultar? ¿Van a ver entrevistas? ¿Van a ver después? Sí, vamos a hacer como un mix. Vamos a ir, como quien dice, tanteando a ver qué es lo que quiere la gente y en respuesta a eso vamos a intentar poder brindárselo. Pero sí, van a hacer entrevistas, vamos a hablar de un poco de actualidades, música, eventos, sorpresas, lo que vaya surgiendo. ¿Participación de la gente a través de eso? Sí, sí. Participación, o sea, toda. Si quieren venir, o sea, las puertas están abiertas, redes sociales, todo. De la mano de ellos. El programa sale de la mano de ellos. ¿Cómo surgieron de eso? Y la idea surge porque, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que es la parte de comunicación y a raíz de aquel proyecto que teníamos con Nicimena, que aprovecho a mandarle un beso grande también, decidí, decidí largarme y, bueno, le pregunté a la empresa. La empresa me dijo que sí desde el Vamos, lo cual estoy muy agradecida. Y, bueno, fue así que decidí largarme el agua porque amo, amo la comunicación. Y dije, bueno, vamos a seguir con este impulso con el cual veníamos y le vamos para adelante. Gracias. Yo sí me tengo, que si bien está claro que la gente va a mancar tendencias, tanto en cuanto a, bueno, los minutos que vas a dedicar a una cosa o a otra, a los que te vayan diciendo cada vez mensajes, entiendo que vos sentís a ser en un programa de radio, que te pronuncias de decir cuáles son tus gustos para saber un poco, porque te preguntan a veces que puede orientar de alguna manera, no manejar, sino orientar dentro de un programa a que el mismo sea con un estilo determinado. O que sentís más por el lado de la música o de la música. No, vas por el lado de la música, del entretenimiento y de por ahí, el informar y el capaz hacia tener algún invitado, pero que a la gente le deje, o sea, le deje algo el programa. O sea, ya sea una información, porque, bueno, se enteró que, no sé, para cuidarte tal cosa tenés que tener en cuenta tal otra. O sea, y que también se diviertan mucho. O sea, el tema pasa un poco por ahí, que, bueno, voy a tratar de tener esa impronta, que sea un pasar al rato. Prendés la radio y esas dos horas te distraés, te enterás de cosas. El tema del género musical mío, o sea, no pasa mucho por la tropical, pasa un poco más por la música comercial. Pero bueno, me adapto. Y además también que me enseñen, porque hay un tema que me gusta mucho aprender y por ahí el tema de la música estoy un poco alejada de lo que se escucha actualmente. Y bueno, entonces también de la mano de los oyentes poder ir aprendiendo. Y por ahí vamos, bueno, a ir dándole el tinte al programa.